Hola, hola, ¿cómo están? Marco, encontrarás por acá. Segundo video, segundo video de este curso introductorio al trading. Insisto, es un curso introductorio, no es un curso en profundidad. Si ustedes quieren profundizar un poco más, busquen una escuela para que puedan profundizar. Yo solo acá estoy compartiendo lo que ustedes deberían conocer en un comienzo para ya darle con todo al trading. En el primer video vimos aspectos más técnicos. De alguna forma, el comportamiento técnico básico de una acción. Le expliqué qué es una vela, cómo se puede leer una vela, soporte de resistencias, breakout y breakdown, tendencias, medias móviles y todo eso. Ya con eso ustedes deberían tener aspectos fundamentales básicos o aspectos básicos referente al análisis técnico. En grandes rasgos, hacemos un resumen. Tenemos la siguiente acción que es AMD. Lo que vimos en ese video netamente fue el comportamiento de la acción. Por ejemplo, el precio de la acción netamente es el precio o el valor al cual se cotiza dicha empresa en la bolsa de Nueva York. En cambio, este es AMD, una empresa tecnológica, que es una empresa pública, ya que da a conocer todos sus resultados financieros y todo lo que hace la empresa mediante medios formales de información. En este caso, tenemos la cotización de la empresa desde el comienzo del año 2019 hasta la fecha. Acá podemos destacar muchos conceptos que aprendimos en el primer video. Por ejemplo, el concepto de soportes y resistencias. Acá tenemos una zona de resistencia, ya que el precio tocó acá y tocó acá y de inmediato se vino hacia abajo. Zona de resistencia. Acá podemos destacar que también tenemos una zona de soporte. Y acá podemos destacar que tenemos una zona de resistencia. Ya conceptos que hemos aprendido, pero que ustedes deberían ir relacionándolo en los próximos días con la práctica. Por ende, y podemos destacar también lo siguiente. En este caso, tenemos una leve tendencia, en esta zona, una leve tendencia alcista, ya que los mínimos son mayores y los máximos son mayores. Y en esta zona tenemos una leve tendencia lateral, ya que los máximos son casi iguales y los mínimos son casi iguales. No hay ningún movimiento exagerado como lo podemos tener acá. También podemos destacar algunos rompimientos, algunos break. En este caso, como acá tenemos una zona de resistencia, podemos destacar que esa zona de resistencia fue rota. Así es un break out con esta vela con volumen. Y la vela después, la acción siguió subiendo, cayó, hizo un pull back, se devolvió a la zona de resistencia anterior y convirtió esa resistencia, la convirtió en soporte, ya que una vez que tocó esa zona, se fue hacia arriba y de nuevo se devolvió y tocó de alguna forma esa zona para seguir subiendo. Por ende, esta zona, este rompimiento que hizo de break out fue convertido en resistencia a soporte. Eso es lo que vimos en grandes rasgos, netamente. Igual profundizamos en aspectos más de oferta y demanda, pero ese es cierto para análisis un poquito más en profundidad cuando ustedes estén un poquito más tranquilos viendo el video anterior. Si no han visto el video anterior, les recomiendo que vayan a ver el video anterior, ya que es la base para aspectos más técnicos. Ok. Continuamos. Bueno, el día de hoy vamos a ver. Vamos a ver algo un poquito, de alguna forma, para algunos traders es un poquito aburrido, ok? Un poquito, sí, aburrido se puede decir, porque vamos a ver aspectos más fundamentales, un análisis fundamental. ¿Por qué es importante el análisis fundamental de una empresa? Principalmente el análisis fundamental de una empresa te dice el sentimiento de aquella empresa. ¿Cuál es el sentimiento que tiene una empresa? ¿Qué están pensando? ¿Están pensando los inversores referentes a la empresa? ¿Qué proyecciones tiene la empresa? Tener presente que nosotros, los traders, los traders compran, compran acciones netamente porque la empresa es atractiva. Atractiva. ¿Ok? Atractiva. ¿Atractiva en qué? Puede ser atractiva porque la acción está en un precio en el cual no debe estar. Por ejemplo, una acción de Apple que esté a 50 dólares actualmente está en un precio súper bajo, ya que la acción Apple está considerada o la empresa Apple está considerada una de las más importantes en aspectos tecnológicos. Así que si está en 50 dólares es un precio muy bajo y se considera que la empresa está infravalorada. Por ende, la acción o la empresa de alguna forma en algún momento va a escalar o va a subir. Y nosotros decimos, ok, la acción está atractiva ya que es una empresa Apple, ¿cierto? Es una empresa que es conocida a nivel mundial, que es una empresa posicionada en aspectos tecnológicos, es una empresa que es innovadora, ¿ok? Todos esos aspectos se consideran diciendo y se consideran en análisis fundamentales, ¿ok? Pero lo vamos a profundizar en las próximas diapositivas, ¿ok? Pero grandes rasgos es eso. Nosotros acompramos una acción porque es atractiva en algo, genera interés, ¿ya? Entonces, si vemos, por ejemplo, Apple, como les dije, en 50, que vale 50 dólares, de inmediato yo digo, esa acción no puede costar 50 dólares. No es una empresa para que cueste 50 dólares, ya que es una empresa innovadora, es una empresa con una buena estructura financiera, es una empresa que está liderando en todo aspecto tecnológico, es una empresa que está posicionada a nivel mundial. Así que de inmediato sé que la empresa va, posiblemente va a tener una escalada. Y lo que hace es barrer waffle, ¿ok? También te busca acciones que están infravaloradas para comprarlo en precios menores y así vender las empresas un poquito más arriba. Por ejemplo, ahora la acción está cerca de los 300 dólares, ¿ya? Eso es grandes rasgos. Lo que vamos a ver hoy día, análisis fundamental, vamos a empezar con aspectos más macros económicos, ¿ok? Y después vamos a analizar un poco el aspecto más de resultados financieros, vamos a ver un poco las calificaciones de los analistas, vamos a ver un poco la gerencia de la empresa y vamos a ver un poco los productos de innovación que te puede entregar una empresa, ¿ok? Bueno, ¿qué son el aspecto más macroeconómico? Son todos esos aspectos, todas esas noticias, todas esas cosillas que aparecen y que no son netamente por la empresa. Por ejemplo, Apple, comencemos con Apple. Apple es una empresa, ¿cierto? Que uno de sus productos principales es el iPhone, ¿cierto? El iPhone. iPhone, el producto como tal, ¿dónde se produce? ¿Dónde se ensambla? Si no me equivoco, en China. O en China se hace un gran porcentaje de la producción de los teléfonos o de los celulares iPhones, ¿ok? Sabemos eso. ¿Ok? Pero, ¿qué está pasando actualmente entre Estados Unidos y China? ¿Qué está pasando actualmente entre Estados Unidos y China? Existe una guerra comercial. Una guerra comercial en la cual Estados Unidos le está imponiendo aranceles, ¿cierto? Le está aumentando los aranceles, le está imponiendo aranceles a los productos chinos. A las importaciones chinas, exportaciones o importaciones chinas, dependiendo un poco de dónde lo miremos. ¿Ok? Entonces, como se está generando esa guerra, Estados Unidos, hubo un... Hubo... En este año, hubo un momento en el cual vetó a todos los productos chinos. Y dijo que en Estados Unidos no se vendía nada chino. Y que todas las empresas estadounidenses que tenían alguna conexión con China lo dejaran de hacer. Esa fue una de las reglas. ¿Y qué pasó con iPhone en ese aspecto? ¿Qué pasó con iPhone? iPhone empezó a caer. Su cotización, su valor, empezó a caer. ¿Por qué? Porque iPhone tenía una participación importante en China. Ya que produce netamente... Un gran porcentaje de su producción se hace en China. Y si Apple se dice... Ok, no produzco más en China. ¿Qué pasa? Se viene a producir en Estados Unidos. ¿Y qué pasa con el costo de producción? En Estados Unidos es mayor el costo de producción. Es mucho mayor. Por ende, los teléfonos iPhones van a subir de precio. Ok, van a subir de precio. ¿Y qué pasa con ese subido de precio? ¿A quién le afecta? Le afecta al consumidor. Principalmente porque ese precio se traslada al consumidor. ¿Qué pasaría? El consumidor de alguna forma... No creo que todos. Pero de alguna forma va a preferir otro tipo de teléfonos que le entreguen de alguna forma casi los mismos avances tecnológicos e innovaciones que te puedan traer un iPhone. Por ende, las ventas de iPhone van a disminuir. Ok, y afectando la estructura financiera de la empresa, afectando sus ingresos. Por ende, se genera de inmediato un sentimiento negativo sobre la empresa. Ya que, desde lo macro, desde lo macro que tenemos, desde lo macro, ¿cierto? Esto empieza a ramificarse a todas las empresas que tienen participación en estos países. Ok, por ejemplo, iPhone. Otro ejemplo, claro, entre la guerra comercial en Estados Unidos, por ejemplo, MU. MU es una empresa tecnológica. MU solventaba o proveía a Huawei o Huawei, como quieran ustedes. Ok, Huawei es una empresa, ¿cierto? China. Y MU, uno de los productos que le vendía a Huawei para que produjera para sus teléfonos, ¿cierto? Era un porcentaje importante, ¿cierto? Por ende, MU, que es una empresa estadounidense, tenía una participación importante en el mercado chino. ¿Qué pasó cuando empezaron con el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China? ¿Qué pasó? Donald Trump dijo que las empresas estadounidenses no pueden venderle productos, venderles productos a las empresas chinas. Ahí está el problema. Como Huawei pertenecía a China, MU, de alguna forma, se vio perjudicada por esa decisión de Donald Trump, ya que un porcentaje importante de sus ventas corresponde, ¿cierto? a productos que eran entregados a Huawei. Ahora, Huawei también es por otro aspecto un poquito más de inteligencia netamente entre países, pero en ese está el enfoque, en esa guerra comercial entre Estados Unidos y China, afectó a distintas empresas, a muchas empresas. Por ejemplo, a las empresas del cobre, a las empresas de materiales, a las empresas de petroleras, afectó a muchas empresas, ya que algunas empresas tenían participación de mercado en China y afectó directamente a esas empresas. Y al momento, es por eso que cuando Donald Trump últimamente dice, no hay acuerdo, no he dicho nada que existe un acuerdo entre Estados Unidos y China referente a los aranceles, ¡boom! El mercado se viene abajo y todas las empresas que tienen participación importante en China, ¡boom! Se vienen abajo, como MU, como Apple y otras empresas más. ¿Ok? Y es por eso que es muy importante estar pendiente de esto, aspectos macroeconómicos, como es lo que pasa entre Estados Unidos y China. ¿Ya? Actualmente es el gran enfoque. ¿Cuál es el otro enfoque? También tenemos un aspecto macroeconómico que es netamente lo que está afectando directamente actualmente. O sea, me salió un verso muy largo, ¿ah? Por ejemplo, la FED, que es la Reserva Federal, que es netamente el ente que, de alguna forma, establece las tasas de interés. Entonces, las tasas de interés son tan importantes, ¿por qué? Porque si la FED rebaja las tasas de interés en Estados Unidos, que quiere decir, las personas o los ciudadanos tienen la posibilidad, ¿cierto?, de obtener más créditos a menor tasa, por ende, va en el mercado en general, va a haber más dinero. Voy a borrar todo mejor. La FED. La FED, ¿ok? La Reserva Federal. El famoso presidente Jeremy Powell. Por eso, cuando ustedes escuchen, ¿existe una conferencia de prensa de Jeremy Powell? ¡Bum! De inmediato ustedes dicen, ok, hay que mirarla porque lo que va a decir Jeremy Powell va a generar impacto o volatilidad en el mercado. Eso es el aspecto más macroeconómico o netamente económico de Estados Unidos. Entonces, sí, ¿qué es lo que están pendientes en los últimos días? En los últimos días estaban todos pendientes que la FED rebajara, ¿cierto?, la tasa de interés. ¿Por qué? Bueno, me voy a ir mucho más allá, ¿ok? Pero esto tienen que profundizar ustedes. Porque la tasa de interés, como le dije recién, afecta directamente, ¿cierto?, a la curva del tesoro o a los rendimientos del tesoro. Si bajamos las tasas de interés, ¿ok?, la curva del tesoro se empieza a colocar como corresponde, en donde los rendimientos del tesoro a 10 años son mayores que los rendimientos del tesoro a 2 años. En cambio, como la tasa de interés se mantenía igual, actualmente teníamos una curva invertida, donde los rendimientos del tesoro a 2 años eran mayores que los rendimientos del tesoro a 10 años. Y eso estaba generando, ¿cierto?, una desestabilización y eso fue lo que afectó el año 2018 para la recesión en Estados Unidos, ¿ok?, se dio esto. Entonces, también, como si la FED rebaja la tasa de interés, ¿qué es lo que pasa? Netamente rebaja las tasas de interés de los créditos que están disponibles para los consumidores, para las personas que están en Estados Unidos. Por ende, existen más créditos disponibles, más dinero dando vuelta en Estados Unidos, y eso genera un aumento en la inflación. Es por eso que la FED debe tener una tasa en la cual equilibre esto, donde la inflación no suba tanto, ¿cierto?, pero que tampoco veamos una tasa tan arriba que genere este tipo de movimiento en la curva de rendimiento del tesoro. ¿Ya? Referente al rendimiento del tesoro no voy a hablar en este curso de análisis fundamental, solamente voy a hablar referente al tema de tasas de interés o el tema de resultados financieros específicos a una empresa. Por ende, es tan importante eso, análisis macroeconómico. Cada vez que existen una noticia que mueva el mercado, como es la FED, cuando habla la FED, o cuando Donald Trump dice algo, o incluso el Twitter, últimamente, en estos últimos dos años, el Twitter de Trump se ha transformado en un medio de comunicación sinceramente muy importante. Yo tengo el Twitter de Trump con notificación. Cada vez que tuitea Trump, se genera un cambio en el mercado, un movimiento importante en el mercado, ¿ok? Entonces, tenemos que saber y conocer qué tipo de mercado tenemos actualmente. Actualmente tenemos un mercado, de alguna forma, que está haciendo nuevos máximos, pero es un mercado que tiene un presidente, ¿cierto?, netamente, la Bolsa de Nueva York, existe un presidente, el presidente de Estados Unidos, ve la presidencia como un reality show. Todo lo que dice, todo lo que él piensa, lo dice por Twitter. No existe una información formal, bien burocrática, en aspectos económicos, en aspectos de decisiones políticas. Todo lo hace por su Twitter y eso afecta al mercado directamente. ¿Ok? Así que, en aspectos macroeconómicos deben tener siempre presente cómo puede afectar tal noticia, tal aspecto, tal noticia económica, tal acuerdo. ¿Cómo puede afectar a mi empresa? Es por eso que ustedes, lo vamos a ver en próximos videos, ustedes deben seleccionar acciones o empresas. Máximo, cuando están comenzando, máximo unas 3 o 4 empresas. 3 o 4 empresas en el cual ustedes tienen que conocer completamente. Conocer sus movimientos técnicos, cómo se mueve cuando pasa esto, cómo se mueve cuando llega a esta zona, cómo se mueve cuando genera este tipo de vela, qué hace la acción cuando llega la media móvil de 200 en 15 minutos, la media móvil exponencial o la media móvil simple de 15 minutos o de una hora de un día. ¿Qué hizo la acción en esta zona? Ustedes la deben conocer técnicamente al dedillo y también deben conocer su aspecto más fundamental. ¿Qué hace la empresa? ¿Cuáles son sus innovaciones de la empresa? ¿Qué producto ofrece la empresa? ¿Ok? ¿Qué hace la empresa? Eso es importante porque tenemos que saber dónde venden sus productos la empresa. Porque si nosotros, por ejemplo, no sabemos que, por ejemplo, MU, Microtechnology, ofrece sus productos en Estados Unidos o tiene una participación importante en Estados Unidos con sus productos, cuando existen una noticia referente a aspectos más económicos o referente a lo que está pasando entre Estados Unidos y China, nosotros no íbamos a ver que la acción se podía mover hacia abajo con todo, pero lo hizo. Pero es importante conocer la acción mucho, conocer a tu empresa. Elija máximo cuatro empresas, incluso menos, dos empresas para conocerla, analizar un poco el aspecto más técnico, cómo se mueve de aquí para allá, cuál es su volumen, cuál es su volumen de transacción, cómo se mueve en su resultado financiero, qué hace antes, después y durante su resultado financiero en la empresa, todo eso. ¿Ok? Ahora vamos a ver, vamos a analizar un poquito más enfocado en aspectos de resultados financieros, o sea, más enfocado en la empresa, ¿ok? En la empresa, ¿ya? En la empresa. Vamos a ver un poco los resultados financieros. ¿Qué son los resultados financieros? ¿Ok? Que en inglés son los llamados earning. ¿Qué son los resultados financieros? Netamente, son reportes, ¿cierto? En el cual te dan a conocer cuáles fueron los ingresos de la empresa, cuáles fueron las ganancias de la empresa, los costos de la empresa, cuál fue su earning per share, o su ganancia por acción de la empresa, cuáles son sus proyecciones de la empresa, cómo le afectó tal cosa a la empresa, es todo. Nosotros con los resultados financieros, sinceramente, es algo tan importante en el mundo del trading, tanto para day trading como para swing trading. Sáquense de la cabeza que no consideremos el análisis fundamental cuando hacemos day trading, posiblemente cuando hacen scalper o scalping. Cuando son scalper, a veces los scalper no consideran mucho el aspecto más fundamental de una empresa. Pero si sos, si eres un day trader y un swing trading, te recomiendo que analices de alguna forma el aspecto más fundamental de la empresa. Entre ellos, los resultados financieros. Los resultados financieros pueden cambiar tendencia. Es uno de los aspectos que siempre debemos considerar. Cuando un resultado de alguna forma es negativo. ¿Cuándo un resultado puede ser negativo? Cuando un resultado puede ser negativo, por ejemplo, cuando su EPS o su earning per share o su ganancia por acción es menor al consenso. ¿Qué quiere decir el consenso? Existen muchos analistas importantes en la bolsa de Nueva York, analistas de Citigroup, ¿cierto? Por ejemplo, analistas de JP Morgan, en el cual dicen, ok, por ejemplo, MU Micro Technology en su próximo resultado financiero va a tener un EPS de 0.2, digamos. Y llega el resultado financiero y la acción tuvo un EPS de 0.1 que quiere decir que su earning per share o su ganancia por acción fue menor a la proyección. Y eso genera un sentimiento negativo en la empresa de parte de los inversionistas. Tengan presente que todo esto es en base a sentimientos. Las acciones se mueven primero por aspectos más técnicos, ciertos aspectos más fundamentales, duros de resultados, pero eso genera un impacto sentimental en los inversores, diciendo, no, esta acción no está cumpliendo con sus resultados financieros, así que voy a vender o no la voy a considerar en los próximos días. Y la acción empieza a caer, ¿ok? Porque, ¿por falta de qué? De demanda. ¿Ok? Entonces, eso puede pasar o también puede pasar lo contrario, donde el earning per share que estaban proyectados, ¿cierto? De parte de los analistas o el consenso fue menor, ¿cierto? A lo establecido, a lo que se dio a conocer en el resultado financiero. Por ende, la acción en ese aspecto tiene un tic hacia arriba y de alguna forma es atractiva para el inversor. Luego, otro que también es importante destacar que es importante destacar cuando son sus proyecciones. Por ejemplo, una empresa puede tener un EPS atractivo que cumple, que supera lo que dice el consenso. Pero si en uno de sus párrafos dice que su proyección va a disminuir, sinceramente, eso es un balde de agua fría para los inversionistas y hace caer a la acción. La hace caer. Entonces, es un aspecto muy importante que tienen que destacar. ¿Cuál es el EMI Percher? Ok, cumplió con el EMI Percher, cumplió con su EPS, lo superó respecto al consenso, pero sus proyecciones fueron malísimas. Proyectó tal cosa. Y también, también analizamos las ganancias, ¿cuánta ganancia obtuvo con respecto al año anterior, con respecto al consenso? Porque todo esto lo analizamos en función a un consenso. Existe un consenso de analistas importantes en el cual dice su EMI Percher de esta empresa para los próximos resultados financieros van a ser esto, sus proyecciones van a ser esta y sus ganancias van a ser esta. Ok, en cambio, si no cumple con nada de eso, la empresa va a caer de alguna forma. Ok, y eso es resultados financieros. Ok, vamos a ver algo referente a los resultados financieros. A ver, ¿cómo impacta o cómo se refleja un resultado financiero netamente en aspectos más técnicos? Ok, porque lo que vimos porque lo que vimos recién son aspectos más conceptuales. Analizamos un poco, dijimos que los resultados financieros se analizaba mucho, por ejemplo, su EPS. Ok, su EPS que es, significa Earning Perchairs o ganancias por acción. Ok, y si el Earning Perchair, por ejemplo, de la empresa, del resultado, era mayor que el Earning proyectado por los analistas, quiere decir que era un puntito a favor para el resultado financiero. Ok, pero si el Earning Perchair del resultado netamente del Earning, del resultado financiero, es menor a la proyección de los analistas, por ende, teníamos un puntito en contra referente a este criterio. Ok, existe otros criterios, tenemos el EPS, también tenemos las proyecciones, ok, las proyecciones, porque las proyecciones también, si las proyecciones que destacan en ese resultado financiero, son mayor que las proyecciones planteadas por el consenso de los analistas, por ende, otro puntito al cesta, positivo. En cambio, si las proyecciones son menor a lo que se proyecta o menor, a veces es menor a lo que se generó el año pasado o el trimestre anterior o el mismo trimestre del año anterior, tendríamos un punto negativo. Ok, y además, otro también que estandarizar es las proyecciones, también el tema de las ganancias, ok, las ganancias, ganancias, no los ingresos, las ganancias, y si las ganancias eran sobre lo proyectado, también un punto a favor, ok, ya que si lo que refleja las ganancias es netamente son los ingresos menos los costos de operación y todos esos gastos, ok, entonces si teníamos un porcentaje de ganancia mayor quiere decir que la empresa está gestionando muy bien, ok, su estructura financiera, pero si, y eso es en función, y eso es como los analistas dicen que esta empresa en función de su estructura financiera lo que está vendiendo lo que puede vender o lo que posiblemente venda o lo que ha vendido tiene que tener una estructura una ganancia tal, tal porcentaje de ganancia o tal ganancia, ok, si se cumple eso o lo supera un puntito a favor y si no se cumple eso las ganancias son menores a las estimadas un punto en contra, ok, entonces tenemos que detectar muy bien eso, ¿cuál es lo que de mi experiencia? ¿cuál es el punto que destaca más? para mí son las proyecciones ya que el earning netamente el earning el EPS es algo que ya que pasó ok, algo que pasó algo que ya está asumido en la empresa las ganancias también algo que ya pasó algo que ya está asumido en la empresa pero las proyecciones algo que va a pasar ok, entonces los inversionistas si ven esto bien muy bien ok, excelente si ven las ganancias ven muy bien ok, pero si las proyecciones son malas la acción va a caer incluso si el earning per share de alguna forma son malos son bajo lo esperado las ganancias de alguna forma están neutras o bajo lo esperado pero tienen unas proyecciones superior a lo que nos dice lo estimado posiblemente la acción va a subir ok entonces tenemos muchos criterios que considerar cuando estamos en la presencia de un resultado financiero ya ahora como pueden ver acá acá tenemos un resultado financiero que es con la letra E y que y este resultado financiero de alguna forma su earning per share su EPS fue malo de alguna forma negativo digamos pero es malo que hizo la acción subió y desde este momento empezó a subir que fue lo que generó esta subida posiblemente esta subida fue generada porque sus proyecciones de venta sus proyecciones de venta aumentaron o fueron superior a lo que decía el consenso por eso que la acción de alguna forma tenía una perspectiva más alcista si tenemos eso proyecciones de venta y una estructura técnica atractiva como la que vemos acá después vamos a ver un poco estructuras técnicas atractivas es una clara posibilidad de entrar en posición hasta que se agote la tendencia ya pocas palabras tres criterios importantes al momento de analizar un resultado financiero que el EPS sea superior cierto al consenso y que tenga un 20% de aquí lo vamos a hacer al tiro un 20% de sorpresa ok un 20% sobre de las estimaciones ok que sus proyecciones sean superior a las expectativas y que sus ganancias también sean superior a las expectativas pero cuál es el criterio que tiene más impacto son las ganancias ok entonces donde vemos eso donde normalmente podemos ver en los resultados financieros los podemos ver en una página o sea aparece en todos lados pero lo podemos ver en cualquier página importante por ejemplo SikinAlpha podemos colocar es que hay media de resultados financieros no sé si estarán sus resultados financieros acá se podrán ver a ver parece que esto parece que son miren acá acá tenemos un reporte de resultados financieros genérico bien genérico de la empresa AMD ok lo que te está diciendo acá netamente es lo siguiente primero que AMD bueno esto lo buscan en SikinAlpha si se meten a SikinAlpha ustedes pueden cierto ingresar acá el símbolo de la acción y pueden analizar cada una de las acciones y cuál fue su resultado financiero ok o cuál fue el comportamiento o cuál fue su resultado en función del ¿por qué? porque aquí podemos ver netamente su EPS parece que no sale el EPS pero podemos ver su EPS podemos ver sus proyecciones sus ganancias y todo eso y cómo fueron destruidas sus ganancias y cuál es el producto que le está dejando un poquito más de ganancia por ejemplo AMD AMD tiene un 0,1% ese día tuvo con un 0,1% cumple con las estimaciones de ganancia para el tercer trimestre ¿qué más? los ingresos miren acá los ingresos de computación y gráficos aumentaron un 36% o sea tenemos ingresos apropiados ¿ok? de semestre a semestre o sea de trimestre a trimestre superando el consenso miren acá ¿ok? ¿cuál fue el consenso de los analistas? fue el 1.18 billardos ¿y cuánto fue lo que obtuvo la empresa? 1.22 billardos ¿ok? los mayores ingresos provienen principalmente de las mayores ventas de procesadores de cliente Reason ¿ok? este es uno de los productos que ofrece AMD entonces ahora los ingresos de Enterprise y Semi-Costom cayeron un 11% a 528 en comparación al consenso que eran 638 o sea aquí hubo una caída ¿ok? referente a los ingresos las perspectivas miren las perspectivas en línea del cuarto trimestre va en ingresos de ese es el rango de ingresos que es la perspectiva futuro de la empresa en 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 ingresos ¿ok? ¿cuál es el consenso 2.15? ¿estás dentro de la perspectiva? sí por poquito estás dentro de la perspectiva como puedes ver acá ¿ok? entonces aquí te entregan directamente las ganancias aquí te entrega la perspectiva lo que me falta ver acá el tema del EPS que no lo veo ¿ok? posiblemente el EPS se arrojó un poquito antes ¿ok? pero el EPS en este aspecto superó las expectativas ahí está el EPS un poquito más abajo y aquí te está diciendo algo referente al EPS te dice que el tercer trimestre ¿cierto? tuvo un EPS de 0.18 ¿cierto? con un 0.11 bajo ¿cierto? cayó un 0.04 o sea el EPS fue menor a lo estimado ¿ok? el Revenue los ingresos fueron vamos a ver acá para traducir un poco los ingresos ahí está traducido ¿ok? los ingresos netamente cayeron de buena forma porque recién habíamos visto que uno de los ingresos subió pero otro de los ingresos bajó son distintos tipos de productos entonces tenemos que analizar ¿cuál de los productos nos dio más ingresos? aquí nos está entregando un genérico que los ingresos de 1.18 más 1.9 se pierden los ingresos fueron 1.8 billardos más 9.1% más 9.1% año a año se pierden en 10 millones ¿ok? las acciones subieron vamos a ver por qué subieron posiblemente por algún movimiento algún ingreso importante o posiblemente por qué subieron posiblemente por sus proyecciones ¿ok? porque si vemos el learning tuvo un EPS de 0.18 pero tuvo un EPS de 0.11 y las proyecciones eran de 0.18 así que bueno tenemos que analizar ese aspecto proyecciones ¿cierto? su EPS ¿cómo estuvo con respecto al trimestre anterior? ¿cierto? aquí también te puede entregar algo aquí te traigo un poquito más en detalle por ejemplo veamos dice anunciará los resultados esto es antes de los resultados financieros porque aquí está como el pre-resultado financiero ¿ya? te dice que las estimaciones de consenso son 0.18 aquí te está diciendo que el EPS estimado o la ganancia por acción era 0.18 ¿cuánto fue lo que tuvimos? 0.11 por acción ¿ok? de dólar por cada acción ¿qué quiere decir? el EPS cayó claramente cayó ¿ok? las estimaciones de ingresos del consenso fueron 1.81 ¿ok? cayeron las ingresos ¿ok? lo que favoreció a AMD en este en este caso para que siga subiendo de alguna forma fue sus proyecciones posiblemente que fueron mayor a la esperada ¿ok? por eso es que las proyecciones tienen mayor peso entonces esta signa alfa cuando quieren analizar el resultado financiero ¿por qué? porque los resultados financieros muchachos es es lo único es lo único que está candelarizado candelariz no sé cómo es la palabra pero está tiene una fecha exacta ¿ok? el el resultado financiero se da en esta fecha nosotros analizamos netamente trimestres y hay que analizar eso ¿ok? entonces algo que está existe una fecha una fecha establecida y de esa fecha no cambia ¿ok? o posiblemente pueden informar fechas de cambio pero existe una información concreta referente a la fecha en el cual se está se va a dar el resultado financiero entonces con los resultados financieros se pueden generar cambios de tendencias ¿ok? muy importante por ejemplo la acción puede venir puede venir cayendo ¿ok? cayendo y se arrojó un resultado financiero en el cual las estimaciones los EPS por ejemplo fueron por debajo de lo esperado pero sus proyecciones fueron muy sobre lo esperado por ende la acción por ende va a cambiar de tendencia en el gran no digo que siempre pero posiblemente cambia de tendencia un poquito de jugo ¿ok? entonces es importante detectar hablar saber analizar un poco los resultados financieros por ende en resumidas cuentas el resultado financiero es un criterio importante analizar para conocer a la acción en el comportamiento financiero de dicha acción ¿ok? una de las cosas que también podemos analizar es en Yahoo Finance ¿cierto? si usted coloca Yahoo Finance en Google le aparece esta página hacen clic ¿cierto? y pueden analizar una de las acciones colocan acá el símbolo cualquier símbolo de la acción y podemos analizar todo tipo de cosas referentes a la acción por ejemplo AMD aquí tengo AMD y vamos a ir bajando y yo le voy a ir mostrando algunas cosas importantes por ejemplo AMD en esta parte de acá ¿cierto? te entrega numeritos ¿cierto? indicaciones características y aquí te entrega alguna gráfica lo que te está diciendo de AMD que en día ¿esto es AMD o no? esto es AMD parece que no es AMD sí AMD ok lo que está diciendo es que la acción de alguna forma ha tenido una pequeña caída lo que se ve acá pero este es en daily sí me sorprende porque AMD no tiene esta caída está en daily bueno será entonces ¿qué podemos ver acá? tenemos el market cap ¿cierto? que tiene 44 billardos 44 mil billardos ok tiene mucha ¿cierto? es una grande una empresa grande ok tiene un beta de 3.06 ¿qué quiere decir el beta? el beta es lo que te entrega qué tan volátil es la acción si tenemos un beta de 3 como en este caso AMD quiere decir que la acción es muy volátil que se mueve se mueve 3 veces más que el mercado es 3 veces más volátil que el mercado a ver el mercado yo analizo para el mercado ¿cierto? analizo el SPY o también se le llama el S&P 500 ¿cierto? son índices de referencia para analizar el comportamiento de mercado en general ¿ok? en general entonces si tenemos un beta de 3 quiere decir que esta acción se está moviendo se mueve 3 veces más más que el mercado ¿ok? y por ende tenemos que tener presente eso porque la acción se va a mover mucho va a ser muy volátil va a ser muy va a tener mucho volumen de transacciones ¿ok? ya que tiene un beta de 3 otra cosa importante destacar es esto el tema de 52 semanas aquí tenemos un rango de 52 semanas 16 corresponde al mínimo de 52 semanas y 39 37 corresponde al máximo de 52 semanas cuando hablamos de 52 semanas quiere decir que es el máximo precio por ejemplo el mínimo entre mínimo máximo si aquí tenemos 52 no se ve mucho voy a borrar esto estamos hablando de esto de acá si tenemos por ejemplo un máximo y un mínimo ¿ok? el mínimo de 52 semanas y el máximo de 52 semanas esto es tan representativo para los traders porque cuando una acción hace un máximo de 52 semanas lo que hace es decir que 52 semanas se mantuvo en este rango para poder superar ese rango la acción que es lo que hizo en estos 52 semanas se movió así así ¿cierto? así no pudo romper llegó a esta zona y aquí cuando hace un máximo de 52 semanas quiere decir de que entre a ver ¿cierto? en este rango hay 52 semanas de movimiento ¿ok? y quiere decir eso cuando la acción rompa hacia arriba está haciendo un máximo de 52 semanas y eso está en representativo porque los inversionistas buscan de alguna forma buscan acciones que hagan máximo de 52 semanas para posicionarse ahí y entrar en posición ¿ok? y esto se le llama también break out ¿ok? entonces en este caso el máximo de 52 semanas de AMD es 3937 como ustedes pueden ver acá el máximo es 3937 la acción está en 3856 todavía le falta para llegar al máximo de 52 semanas ¿ok? todavía está le falta en cambio el mínimo de 52 semanas es 1603 ¿qué quiere decir? es que está más cercano de sus máximos que de sus mínimos entonces es una acción que está de alguna forma en tendencia alcista ¿ya? eso podemos analizar referente a la acción podemos decir que sus proyecciones a un año es de 3487 es preocupante ¿ah? porque tenemos el precio actual el last es de 3856 y la proyección es 34 o sea 4 dólares menos ¿ok? aquí están de alguna forma cuando es el próximo resultado financiero que es entre el 27 y el 31 del 2020 ¿ok? o sea el próximo año el próximo año bueno voy a monitorear eso muy bien eso lo podemos ver fácilmente en TradingView pero en TradingView tú puedes existen muchas páginas en las cuales tú puedes decir calendario de resultados financieros y ahí aparecen todos los calendarios de resultados financieros ojo los resultados financieros normalmente se dan en premercado o en postmercado ¿ok? en premercado o en postmercado netamente hay acciones que te entregan los resultados financieros antes que arranque el mercado por ende la acción ya sabemos qué pasó con los resultados financieros y la acción puede hacer un GAPS importante vamos a hablar de GAPS también en otra ocasión ahí está su GAPS ¿ok? y eso eso es referente a lo que podemos detectar acá aquí tenemos el volumen miren el volumen el volumen de este día de mercado el último día de mercado fue 61 millones ¿cuál es el volumen promedio de la acción? es 51 millones es una acción que se mueve mucho ¿ok? mucho entonces aquí nosotros ya podemos conocer a la acción de alguna forma de manera genérica cómo se mueve cuánto volumen mueve ¿cierto? ¿cuándo van a ser sus resultados financieros? ¿cuál es su beta? y todo y todo eso ¿ok? si bajamos un poco nos entrega de alguna forma si vemos nos entrega las acciones que son competidoras directas o que están dentro del mismo mercado digamos ¿ok? son de este mismo sector por ejemplo tenemos a MU a Intel a Tesla y a Netflix que están dentro del mismo sector ¿ok? del mismo sector y abajo podemos detectar lo siguiente se puede ver muy bien pero ahí está ahí se ve si se ve ok como podemos ver aquí te entrega una mirada genérica del comportamiento de la acción en aspectos más financieros está justo arriba de mi cabeza tenemos el consenso tenemos el consenso de earning per chair que son con la redondela azul y el actual cierto que son lo verde que quiere decir que la acción últimamente ha cumplido con todo de alguna forma con su earning per chair o sea con sus resultados ha cumplido muy bien con su earning per chair ya que ha cumplido justo ¿ves no? y ha tenido una importante alza de ganancia por acción ok y es una acción que está de alguna forma en un comportamiento importante atractivo para los inversionistas si bajamos acá tenemos cierto también una gráfica importante está justo sobre mi cabeza gráfica importante en el cual podemos analizar los el revenue y el earning ok los ingresos versus las ganancias ok entonces podemos detectar que en el año 2015 hubieron pérdidas ok el año 2016 obtuvo pérdidas ok ahora esto lo podemos analizar también en también aquí podemos analizar anualmente o trimestralmente ok yo analizo netamente trimestral anualmente es para verlo netamente para a largo plazo ok pues si lo analizamos trimestralmente podemos ver lo siguiente que en cada trimestre la acción o la empresa cumplió de alguna forma y sus ingresos en en este caso de alguna forma van han estado desde desde el año 2019 comienzo del año 2019 ha tenido ingresos cierto importantes al alza y las ganancias también han aumentado ok que quiere decir que está teniendo una un comportamiento proporcional cierto aumentan los ingresos y aumentan las ganancias está manteniendo su estructura de costo de alguna forma estándar o proporcional cierto mientras más aumentan las ganancias los ingresos más aumentan las las ganancias ok no es algo desorbitado pero aquí tenemos un importante movimiento en este día en este resultado financiero de una buena una buena ganancia digamos si bajamos acá tenemos recomendaciones ok de los analistas como ven a esta acción ok si la ven en venta ok si la ven en venta de alguna forma o la ven cierto en compra ok esto es neutro si ven una acción que está en esta zona quiere decir que es una acción atractiva para los inversionistas si ves una acción que está en esta zona quiere decir que es una acción no tan atractiva para los inversionistas AMD tiene 2.4 de puntuación que quiere decir está entre la zona de neutralidad y la zona de venta es una acción que de alguna forma está atractiva para los inversionistas esto es en grandes rasgos lo otro que podemos ver también es las proyecciones del precio por ejemplo el Average que es la proyección que tiene AMD tiene una proyección de 34.87 como precio y actualmente tiene un precio de 38.56 eso es preocupante porque están proyectando la acción a un precio menor del cual está posiblemente la acción tenga que caer eso nadie lo sabe son solo proyecciones en función al comportamiento financiero y el comportamiento de la acción frente al mercado esto también se puede analizar y aquí de alguna forma te entrega algunas de las calificaciones Upgrade o Downgrade esto también lo vamos a ver en las próximas diapositivas entonces estas páginas sinceramente tienen que analizarla tienen que leerla tienen que profundizar ahora si ustedes como les dije tienen que tratar de seleccionar acciones o empresas que se apeguen a lo que ustedes más conocen yo selecciono acciones netamente tecnológicas tengo a Apple tengo a Facebook tengo a AMD tengo a MU porque es es el sector la industria que más sigo en noticias la que más leo porque sinceramente un día estuve con las petroleras no las sigo mucho por ejemplo el tema más de por ejemplo el cobre o el hierro no las sigo mucho más leo noticias que está pasando con la innovación tecnológica como afecta AMD como eso eso es lo que sigo y eso es lo que me gusta y cuando si ustedes saben a qué pertenece una acción tenemos estos aquí mismo se van a profile y aquí te entregan a dónde pertenece la acción la acción pertenece al sector tecnológico a la industria de semiconductores aquí quiero detenerme un poquito ok cuando hablamos del sector de industria tenemos que tener claro la película cuando hablamos del sector de industria ¿por qué? porque por ejemplo existen muchos sectores en el mercado tenemos el sector tecnológico que que netamente bueno pensamos así el tecnológico ok tenemos el sector de materiales yo voy a hablar de algunos de los más conocidos tenemos el sector energético energético y el sector bueno acá mejor tenemos el sector tecnológico tecnológico el sector de materiales ok materiales el sector energético energético y el sector financiero existen otros sectores pero vamos a enfocarlo en esto en un comienzo el sector tecnológico se puede dividir en dos ok tenemos el sector disculpen el sector tecnológico no se divide en dos solamente el sector tecnológico a este aquí está el error a este se le agregó últimamente al sector de comunicaciones ok el de comunicaciones esto tienes unos spdrs ok en el cual netamente es el simbolito que refleja cada uno de los sectores por ejemplo el tecnológico su spdr es el xlk el de materiales su spdr es xlv el energético es xlc y el financiero es xlf y el el de comunicaciones xlc ok con estos con estas spdr uno puede hacer una comparación por ejemplo en el sector tecnológico tenemos amd ok a la empresa amd podemos decir si voy a analizar amd el comportamiento de amd últimamente en función a su sector como está y ahí analizamos hacemos un análisis también fundamental porque estamos haciendo análisis un poquito más macro de la acción con respecto a su sector si la acción tiene una convergencia con respecto al sector que quiere decir que la acción estamos bien qué pasa si la acción tiene una divergencia con respecto a su sector quiere decir que cuando llegue el momento en el cual el sector caiga la primera que va a caer va a ser amd ya que es una de las más débiles del sector ok y así uno tiene que ir analizando en función del sector ok por ejemplo el xlc es el sector de comunicaciones y aquí podemos encontrar a twitter a twitter no se me vio mucho pero o a facebook ok por ende tenemos que saber a qué sector pertenece cada una de nuestras acciones porque con el sector vamos a analizar el comportamiento de dicha acción si existe divergencia o convergencia ok en este caso tenemos al sector de tecnológico que es de la empresa md qué industria industria de semiconductores ok tenemos sectores e industria por ejemplo si nos vamos a otro sector el xlc que corresponde al energético y energético podemos tener la industria la industria del crudo ok el petróleo todas las empresas que son del petróleo por ejemplo tenemos una empresa que es llamada mro una que es dbn una que es pbr todas esas acciones que pertenecen a este sector pero también tenemos el sector energético también podemos decir las solares la industria solar ok donde tenemos empresas que se encargan de un sector de energético pero de industrias solares eso es por ejemplo tenemos esta empresa pertenece a este sector y listo ya con eso tenemos algo avanzado ya vamos a bajar y aquí te entrego una pequeña reseña a que se dedica la acción es muy importante que lean estas reseñas esta referencia a cada acción porque aquí te entrega cuáles son los productos que esta empresa vende por ende cuando tú vayas leyendo alguna noticia y digas el día de mañana se generará una restricción en no sé en los chips de procesadores tal 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 cosa vas a decir wow eso son chips que pertenecen a la empresa MD por ende esto puede caer ya que se están generando una restricción de venta y lo relacionas de inmediato lo tienes que relacionar saber qué vende esa acción qué es lo que produce dónde está su mercado saber todo todo de la acción ok y eso es lo que me gusta mucho de este de este activo financiero de las acciones porque demanda mucho análisis pero uno conoce en profundidad cada una de las acciones pero conoce en profundidad al mercado ok eso eso es referente al comportamiento de las acciones ok y aquí también podemos ver en esta misma página algunos aspectos más estadísticos financieros por ejemplo acá podemos ver algunas cosas importantes a ver profitability de alguna forma las ganancias cierto el margen operativo que está un poquito bajo normalmente siempre se requiere que sea sobre 10% o 15% aquí podemos apreciar a ver un poquito más abajo acá el total de la deuda ojo con eso el total de la deuda ok total de la deuda importante que la deuda no sea el 50% del market cap ok porque si no la empresa solo sería deuda y no sería atractiva para una inversión ya que no estaría generando muchos dividendos ok lo otro que podemos detectar aquí lo otro que podemos analizar por ejemplo el porcentaje de las acciones que pertenecen por ejemplo a instituciones miren un 67% son de instituciones y un 0,8% pertenece a los insiders que quiere decir a los mismos trabajadores de la empresa ok acá podemos analizar cierto el volumen que volumen se generó en los últimos tres meses el volumen promedio de los últimos tres meses fueron 51 millones el volumen de los últimos 10 días promedio fueron 58 millones que quiere decir que ha aumentado de alguna forma el volumen ok el interés esto de acá es muy atractivo que exista un 67% de participación de instituciones en esta empresa que quiere decir que la empresa es atractiva para los inversores cuando una institución tiene participación está participando activamente en una empresa quiere decir que la empresa es atractiva para invertir ya ya que una institución no va a invertir en una empresa por invertir existe un análisis un análisis previo ok y que podemos analizar más en esto bueno eso lo demás es un análisis más en profundidad de fundamento de análisis fundamental ok para aquellos que que quieran analizar un poquito más allá no sé hay cursos especializados en esto le insisto este curso solamente para darle las directrices de cómo podemos analizar cierto en función a la parte más fundamental ok y eso netamente a MD y cómo podemos relacionarlo ok conocer una acción conocerla de alguna forma casi en profundidad entonces en qué estábamos ya vimos vimos lo siguiente vimos los resultados financieros que son muy importantes porque puede marcar el cambio o no de una tendencia ojo una de las cosas que no le hablé por ningún motivo muchachos por ningún motivo usted cuando esté cercano de un resultado financiero por ejemplo el día lunes el próximo día lunes da su resultado financiero AMD ok AMD en premercado ok en premercado en premercado y yo el día viernes tengo una posición abierta para swing y la quiero cerrar el día martes siguiente por ningún motivo motivo dejé abierta una posición cuando se van a dar a conocer su resultado financiero porque porque el movimiento que puede generar es muy brusco te puede generar gaps importantes de 10% ¿qué son los gaps? los gaps aquí tenemos que analizar bien ¿qué son los gaps? ay señor los gaps netamente un gap se genera cuando en por ejemplo un día martes un día lunes la acción cerró en este precio cerró en 47 dólares y el día martes día martes ok abrió en no sé en 55 dólares quiere decir abrió más arriba del precio de cierre del día lunes el día lunes cerró su precio en 47 pero el día martes abrió en 55 que quiere decir eso que abrió 7 dólares más arriba y ese al abrir 7 dólares más arriba generó este espacio llamado gaps ok podría haber abierto hacia abajo y eso sería un gaps bajista o hacia arriba un gaps alcista ok y eso es lo que pasa con los resultados financieros porque tú puedes estar en posición acá y tú puedes decir no esta cuestión se va hacia arriba ok se genera un gap de 7 de 7 dólares o de 8 de 8 dólares ok de 8 dólares a favor tuyo bien te felicito muy bien muy bien pero muy bien tu operativa pero que pasa si esto hubiera caído hubiera caído no sé a 40 un gaps negativo ok hubieras perdido 7 dólares 7 dólares ok multiplicado por la cantidad de acciones que tenías invertidas por eso que no operen no dejen acciones durante un resultado financiero si van a operar muchachos no operen swing trading durante un resultado financiero no dejen operaciones cuando se va a generar un resultado financiero porque van a perder mucho dinero los resultados financieros a veces en algunos casos es como el casino posiblemente suba posiblemente baje no lo sabemos ok podemos tener una proyección pero no lo sabemos así que no lo hagan porque los resultados financieros es un arma de doble filo ok bueno con eso terminamos con los resultados financieros vamos a hablar un poco de las calificaciones de los analistas ok ¿qué es una calificación de los analistas? normalmente existen analistas que son muy reconocidos a nivel mundial o a nivel de mercado que son analistas de empresas importantes por ejemplo Citigroup JP Morgan que son bancos importantes en el cual se encargan de analizar a cada acción a cada acción la analizan analizan a cada acción cierto en su comportamiento financiero en las proyecciones de referente a sus productos en función al mercado en el cual están ofreciendo sus productos analizan sus proyecciones de no sé de la última de los últimos resultados financieros cierto cómo se ven las proyecciones futuras cuál es la proyección de crecimiento de dicha acción existe un análisis en profundidad y ese ahí es ahí donde aparecen cierto estos calificaciones de analistas lamentablemente estas calificaciones no no se sabe no se sabe cuándo van a aparecer aparecen en cualquier día en cualquier día tú te levantes en la mañana y vas a analizar vas a revisar un poco la página donde te entregan los upgrade o downgrade ok y te dicen AMD recibió un downgrade wow y yo estaba en posición alcista o AMD recibió un downgrade o un upgrade ok no lo sabemos se puede dar se puede dar pero no lo sabemos no sabemos cuándo se van a dar las calificaciones o los upgrade o downgrade aquí podemos encontrar un upgrade un upgrade o un downgrade ok un downgrade upgrade quiere decir que le subieron la calificación y un downgrade quiere decir que le bajaron la calificación ese referente a la calificación a qué se refiere con qué calificación se recuerda vamos a verlo acá de inmediato lo que vimos en esta zona vamos a bajar a acá vieron acá se ve sobre mi cabeza sí sobre mi cabeza ustedes ven lo siguiente calificaciones ok y estos son promedio de calificaciones que están hasta el momento hasta el momento esta acción AMD tiene un promedio de calificación de 2.4 que netamente corresponde a esta zona de buy o de compra ok pero puede aparecer un analista diciendo no yo creo que esta acción no es para compra yo creo que esta acción es para para venta y te baja la calificación de la acción te baja la calificación y eso que genera genera un sentimiento negativo sobre la acción un sentimiento muy negativo sobre la acción ok y esto netamente puede ser aprovechado para el mismo día de mercado para day trading porque si nosotros tenemos una acción que tiene un contexto negativo una estructura negativa técnica y en el día de mercado en pre mercado le dan un downgrade una bajada en la calificación en el cual la bajan de buy de compra la bajan a venta o sell tenemos una estructura negativa y además tenemos un aspecto fundamental de una bajada en la calificación dos dos puntos importantes para entrar al corto en la acción no hemos hablado de entradas al corto y al largo eso lo vamos a ver después ok entonces esto se da por ejemplo y aquí están algunas subidas y bajadas de calificación acá por ejemplo tenemos dos upgrades de estos ciertos de estos analistas ok dos upgrades de whole a buy ok de whole a buy ok entonces se dan estos upgrades el tema es que se dan casi todos los días todos los días hay upgrades y downgrade todos los días posiblemente también van a ver maintain se mantienen dentro de de buy van a decir yo reafirmo que la acción se debe comprar se mantiene pero dentro de eso cierto hay que tener muy claro porque la acción dentro de eso podemos decir yo mantengo que la acción se debe comprar pero aumento su precio objetivo que quiere decir que aumentan su price target o su PT que se le llama que quiere decir que eso también es positivo porque posiblemente uno puede estar en maintains ok yo mantengo como compra esta acción pero aumento su objetivo aumento su precio objetivo y cuál es su precio objetivo aumento esto que está acá ok aumento su proyección del precio quiero decir no ahora MD tengo una proyección que va a llegar a 40 aumenta su price target también es positivo cuando eso aparece es muy atractivo analizar ¿dónde aparecen estas noticias? nuestro amado Sikin Alpha Sikin Alpha ustedes pueden colocar cierto AMD y de repente aparece una noticia wow tiene una subida en la calificación excelente de hold a buy bacán y más aún le dieron una subida en su price target que quiere decir antes estaba en 34 y ahora la vamos a subir su proyección del objetivo o del target a 50 eso es atractivo eso es beneficioso genera un sentimiento positivo en la acción durante la sesión de mercado ahora ¿dónde podemos analizar también dichos targets o dicha subida y bajada de calificación por ejemplo acá puedo analizar en en MarketWatch en una sección que se llama Downgrade y Upgrade o Upgrade y Downgrade acá todos los días te arrojan quién recibió o quién no recibió Upgrade por ejemplo el día de hoy recibieron un Mantains Apple ¿ok? Mantain mantuvieron la proyección un Mantain de Apple lo dio JP Morgan que es un atractivo un importante analista de JP Morgan cuando aparece JP Morgan al tiro eso genera confianza por ejemplo miren acá Amad recibió un Upgrade ¿ok? y eso genera positivismo en la acción ¿ok? vamos a ver otro por ejemplo AMD recibió un Mantains vamos a ver AMD cómo se comportó el día de hoy ¿a qué se refiere con un Mantains? Today 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 esto aquí por ejemplo Apple recibió lo único que te dice en esta página que recibió un Mantains ¿cierto? entonces si nosotros nos vamos a ver en Sign Alpha y colocamos AMD de inmediato nos sale esa noticia y si nosotros hacemos un traducir esto nos dice que leamos esto referente a AMD nos dice que RBC que es el analista reitera una calificación de rendimiento superior positivo para AMD ¿ok? y eleva su objetivo de 44 a 50 hubieron dos cosas positivas acá primero mantuvo un rendimiento superior pero aumentó su precio objetivo su Price Target de 44 a 50 ¿ok? y eso generó que la acción en premercado estuviera 1.5% arriba que quiere decir que estaba haciendo un GAPS ¿ok? y esta noticia salió a las 7.57 de la mañana hora Nueva York o sea fue antes en premercado entonces nosotros sabíamos que dicha acción iba a estar positiva veamos cómo estuvo la acción el día de hoy si estuvo positiva o estuvo negativa ¿cómo se comportó la acción para el día de hoy? AMD vamos a verla en en 15 minutos bueno la acción no estuvo tan positiva pero si arrancó con un GAPS miren la acción arrancó con un GAPS esto es un famoso a esto se le llama esto que se generó este fue el cierre del día anterior y este fue la apertura del día el día de hoy ¿ok? quiere decir que generó esto se le llama un GAPS ¿y por qué fue el GAPS? porque se le generó una subida en su Price Target ¿ok? bueno después la acción cayó netamente porque la acción ha subido mucho eso es un análisis más 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 de contexto pero netamente lo quiero decir eso que la acción estuvo positiva en premercado porque se le subió su Price Target ¿ok? y cuando pasa en esto es aprovechar la acción hay que aprovecharla nada más que eso entonces ¿ok? entonces una de las formas de analizar cuando existe un Upgrade o un Downgrade veamos si el día de hoy recibió alguna empresa recibió un Downgrade analicemos por ejemplo CGC recibió un Downgrade vamos a ver cómo se comportó CGC miren la empresa recibió un Downgrade y mira lo que hizo el día de hoy generó miren este es el cierre del día anterior y esta es la apertura del día de hoy generó un GAPS bajista un GAPS negativo vamos a ver qué tan malo fue ese Downgrade veamos si aparece algo acá en en veamos Yesterday ok no habla mucho del Downgrade pero se habla que fueron sus resultados financieros los que bajaron un poquito ¿ya? pero netamente es eso recibió un Downgrade y de inmediato y de inmediato la acción tuvo un GAPS bajista imagínense usted está con una posición alcista en este punto al Swing Trading y se genera este GAPS desde los 18.40 o casi 19 dólares hasta los 16 dólares 17 dólares una pérdida ¿o no? entonces tenemos que estar pendiente de eso ok se van a generar estos tipos de Downgrade o Upgrade pero no lo sabemos cuando se generan solo vamos cuando estemos analizando o estemos revisando nuestro premercado vamos a saber ah esta acción recibió un Downgrade esta acción recibió un Upgrade por ende vamos a ver cómo se comporta ojo ustedes van a estar analizando en premercado para Day Trading ojo todo esto te sirve mucho para Day Trading porque puede en Day Trading puede analizar de alguna forma cuál va a ser el sentimiento de la acción en el día de mercado ok pero eso no quiere decir que si por ejemplo si AMD recibió un Downgrade un Downgrade voy a decir ah recibió un Downgrade voy a entrar al corto ¿qué quiere decir entrar al corto? para profundizar un poco en eso quiere decir que yo compro una acción esperando que la acción caiga ok también puedo ganar dinero esperando que la acción caiga pero ya pero ¿qué pasa con esto? es solo un aspecto fundamental nosotros tenemos que como les dije en un comienzo mezclar lo técnico más lo fundamental ok y estas cosas es algo fundamental no podemos hacer trading solo con noticias no, 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 no para el Day Trading o para el Swing Trading no podemos hacer Day Trading o sea no podemos hacer trading solo con noticias tenemos que mezclar las dos cosas ok las dos cosas veamos cómo se comporta veamos cómo cómo lo lo asume la acción durante la sesión de mercado cómo se comporta en dicha zona dónde genera un GAPS porque es muy difícil es muy es muy diferente por ejemplo tenemos una acción que viene haciendo esto esto sube 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 ok y aquí se mantiene se mantiene generando acá una zona de soporte y resistencia y aquí termina acá ok y de repente al día siguiente arranca en esta zona ¿cierto? en esta zona la acción hizo un GAPS bajista posiblemente por un Downgrade pero si el GAPS fue sobre una zona de soporte posiblemente la acción no va a poder romper esta zona ok ya que va se va a estar sobre la acción de zona de soporte y difícilmente lo va a poder romper ok y si lo rompe con todo la acción va a seguir cayendo pero ¿qué pasa? si el GAPS arranca bajo la zona de soporte existe una clara posibilidad de que la acción suba genera un pullback y utiliza esa zona de soporte como resistencia para seguir cayendo ok también es como nosotros analizamos el comportamiento de la acción ¿qué tal? ¿qué tanto impacta dicha noticia en la acción? ¿dónde está arrancando la acción? por ende mezclamos la parte técnica más la parte fundamental ok muy importante eso entonces tenemos que nosotros tenemos que estar pendientes siempre de su resultado de upgrade y downgrade y esto netamente te ayuda mucho cuando son para day trading porque podemos como les dije anteriormente te ayuda netamente para ver el comportamiento de la acción o el sentimiento de la acción en el día de mercado ok también si la acción recibe mucho downgrade seguido por una semana completa quiere decir que la acción no es atractiva para los inversionistas y también lo podemos considerar para una posición ¿cierto? en función a la bajada de la calificación en este caso si son muchos downgrade podemos entrar al corto si son muchos upgrade ¿cierto? muchas subidas en la calificación podemos entrar al largo en función del comportamiento técnico de la acción también ¿ok? entonces es eso tenemos eso referente a los downgrade y upgrade ¿ok? calificaciones de los analistas tienen que estar presentes siempre analizar eso porque es como les dije es el sentimiento del día es por eso que algunas veces hay algunos traders algunos traders que bueno los scalpers se basan mucho en el price large en el movimiento en el precio nada más ¿ok? ya que yo busco pequeños movimientos en cambio yo busco mínimo un 1% de movimiento de la acción ¿ok? entonces a veces muchos me preguntan oye ¿qué pasó con la acción? algunos alumnos que están con algunos traders que son scalpers bueno tú deberías saber qué pasó con la acción por algo la estás operando ¿por qué hizo ese gaps? tú deberías saber porque hizo ese gaps debe tener algún catalizador importante no lo sé yo solo la opero no sé que no la conozco la acción para scalpers puede pasar porque buscan acciones que están activas en el día de mercado y la utilizan a favor de algún patrón de alguna estrategia que ellos tienen ya establecida pero para mí que soy un day trader no yo tengo que saber por qué la acción está cayendo por qué la acción está subiendo cuál es el contexto previo de la acción dónde entró volumen dónde existe interés de la acción en qué zonas existen intereses ok por ende puede ser la gran diferencia entre un day trader y un scalper ok para un swing trader más aún tenés que analizar en profundidad el aspecto más fundamental esto es referente a calificaciones de analistas aquí coloqué gerencia la gerencia de la empresa por qué la gerencia de la empresa porque a veces van a existir CEOs que tienen una particularidad dentro de la empresa hay muchos inversionistas inversionistas que compran la acción sólo porque el CEO de la empresa cierto tiene un nivel tiene un comportamiento o genera genera sobre la empresa un atractivo superior un valor agregado existe ok por ejemplo con Apple Apple cuando estaba Steve Bay cierto voy a ver algo acá Steve Bay ¿por qué dije Steve Bay? me equivoqué bueno disculpen por ejemplo Apple digamos Apple sabía que estaba equivocado Steve Jobs disculpa Steve Jobs Steve Jobs en su comienzo cuando era el CEO de Apple honestamente todo lo seguía porque era el gran el gran creador de todo ok era aquella persona que se paraba delante de personas y generaba un impacto todos decían Apple Steve Jobs todos seguían Steve Jobs porque genera era un tipo único y muchos inversionistas compraban la acción sólo por Steve Jobs ¿qué pasa cuando murió Steve Jobs apareció Tim Cook Tim Cook que es el actual CEO de Apple ¿qué pasó? muchos inversionistas se salieron de la acción y la acción cayó en un momento dado cayó sólo porque llegó Tim Cook ¿cierto? y no estaba Steve Jobs y eso me da a entender y dio a entender a todos que también el CEO de la empresa o los ejecutivos de la empresa tienen participación importante en esto ¿ok? genera un sentimiento en la acción importante ¿ok? entonces vamos a quedar hasta ahí no más referente a la gerencia de empresa porque cuando ustedes vean que un CEO de la empresa tiene participación importante es un CEO que está activo todos los días genera un intercambio de debates entre las redes sociales siempre está tratando de innovar es un CEO atractivo que genera atracción a la empresa un valor agregado para la empresa ¿qué pasa si ese CEO lo cambia? ¿ok? ¿qué pasa? ¿qué pasa con eso? por ejemplo el CEO de de Tesla el CEO de Tesla ¿ok? el CEO de Tesla el famoso Elon Musk Elon Musk ¿ok? Elon Musk es súper característico o sea es un CEO que lo siguen que súper no sé tiene algo importante que genera un valor agregado a la empresa a Tesla es un CEO que siempre está creando siempre está innovando siempre está pensando en la innovación ¿qué pasa si un día cambian al CEO de Tesla? y colocan a otro CEO ¿qué creen ustedes que va a pasar? muchos inversionistas que compran la acción solo porque estaba Elon Musk como CEO se van a ir porque la esencia de la empresa para ellos va a ser diferente a cuando estaba Elon Musk lo mismo lo mismo con Apple cuando estaba Steve Jobs era diferente a cuando está el actual CEO Tim Cook entonces eso también impacta tenemos que buscar empresas de alguna forma que tengan un atractivo en ese en el contexto usted también puede buscar empresas que el CEO no sea tan tan mediático ¿ok? o buscar empresas que el CEO sea mediático por ejemplo si buscan Tesla el CEO es Elon Musk es muy mediático y aquella persona mueve mueve mucho mueve mucho ¿cierto? su empresa eso es referente a la gerencia de empresa ¿ok? también es importante destacar que las personas que están dentro de la empresa ¿cierto? en la empresa también tienen la posibilidad de comprar acciones ¿cierto? comprar acciones de la misma empresa ¿ok? a veces son regalos son regalos que le da la empresa ¿cierto? por bonos y por todo ese por todo ese tema son regalos para los para los para los para los trabajadores ¿ok? principalmente se le llama los insider ¿ok? y son regalos pero a veces no netamente compran acciones a veces las venden ¿ok? entonces a veces eso por ejemplo si están comprando acciones quiere decir si el mismo las mismos trabajadoras de la empresa están comprando acciones de la empresa que quiere decir que como ellos están dentro de la empresa la conocen más que nadie saben que la empresa posiblemente a futuro va a tener un incremento en sus proyecciones de venta propuestas diferentes por eso que cuando vemos compra importante de insiders ¿ok? o de estos que pertenecen a la empresa es un sentimiento sobre la acción positivo pero cuando vemos que estos mismos insiders están vendiendo sus acciones que compraron están vendiendo muchas acciones que eso también genera un sentimiento negativo en el que los inversionistas dicen wow si los mismos trabajadores están vendiendo las acciones que les fueron regaladas o que compraron en su comienzo quiere decir que nos ven una proyección atractiva de la empresa nos ven que la acción va a generar nuevos productos esto también aparece en las páginas y aparece también en la página de veamos voy a salir acá en Yahoo Finance por ejemplo AMD si nos vamos a la parte de parece que en holders en holders no aquí eran holders parece que era acá no ¿dónde está esta cosa? si eran holders si no me equivoco acá está insider ¿ven? insider transacciones de insiders por ejemplo AMD una de las últimas transacciones fueron directas fue fue una venta al precio de 36.56 de acciones en la acción directa por una cantidad de 4.000.000 fue 128.000 wow que fue el 6 de noviembre hace poco una venta de insider ¿y quién fue que vendió esto? no sé cómo moverla hacia allá no sé cómo moverla hacia allá ahí está el 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 preocupante que haya vendido al precio de 36.52 ¿cierto? una venta directa ok pero aquí compró conversión aquí fue una conversión aquí fue una venta han existido muchas ventas este es el SEO este es el Seify CFO que es el tema financiero están vendiendo ok y mucho eso es preocupante preocupante que estén vendiendo los insiders ok bueno análisis de otro costal ok pero eso netamente lo entrega también Yahoo Finance ok y eso si quieren profundizar en aspectos fundamentales profundizan acá en Yahoo Finance existe mucha información gratuita en internet yo solo le estoy dando las directrices que ustedes tienen que seguir cuando detectan ventas de insider importante como el SEO un volumen importante de venta es preocupante es preocupante ok veamos en que estamos acá ya ahí terminamos con un poco con el tema de la gerencia de empresa que es lo que como puede afectar el tema de la gerencia o los trabajadores dentro de la empresa lo otro son los productos netamente cuando la empresa por ejemplo Apple está proponiendo productos innovadores ok innovando continuamente es una empresa sigue va a ser siguiendo va a seguir va a seguir siendo una empresa atractiva ok para el mercado ok para los inversionistas si la acción deja de innovar ok y llega otra empresa a posicionarse los inversionistas sinceramente se van a ir por esta empresa existieron muchas empresas que no innovaron y que se quedaron ahí por ejemplo Kodak no innovaron ok y se fueron a pique por ende la empresa que ustedes elijan tiene que ser una empresa innovadora una empresa que esté proponiendo siempre algo diferente una empresa que diga que mes a mes o trimestre a trimestre está diciendo vamos a hacer esto vamos a hacer esto otro una empresa que esté proactiva sea proactiva en el mercado ok ya que eso es lo que le gusta a los inversionistas una empresa que sea proactiva una empresa que esté proponiendo una empresa que siempre esté cierto en primera línea mostrando sus productos proponiendo productos también ayudando también a la comunidad todo eso ok por eso buscamos acciones por ende cuando ustedes busquen sus acciones cuando ustedes busquen sus acciones hagan este análisis ok análisis financiero en temas técnicos netamente tienen que buscar acciones simplemente buscar acciones yo les recomiendo que tengan un volumen como mínimo de 500.000 ok de 500.000 cierto un volumen como mínimo promedio de 500.000 si no tienen 500.000 por favor no la consideren porque menos de 500.000 la acción no se mueve mucho ok también tiene que ser una acción que tenga una estructura atractiva o que tengan una estructura atractiva de velas ok eso lo vamos a ver también en otras en otras clases pero también en un comienzo le puedo decir que tengan un volumen de 500.000 ok y que no sean empresas para day trading que no sean empresas farmacéuticas ok porque las empresas farmacéuticas tienen un movimiento así movimientos rápidos existen estrategias que se utilizan para empresas farmacéuticas yo no las utilizo porque no sé se mueven se mueven mucho son muy diferentes a las acciones que yo sigo ¿qué acciones sigo yo natamente? yo tengo AMD MU Apple que son una de las grandes Facebook Twitter que actualmente está un poquito mal por su resultado financiero Snap y esas nada más en eso me llevo todos los días las conozco al revés del derecho sé lo que hacen qué es lo que no hacen qué pasa cuando se genera este comportamiento ante los resultados financieros cómo es posible los resultados financieros las conozco ok las conozco mucho ok bueno muchachos eso es referente al análisis fundamental posiblemente algunos esperaban un poquito más algunos algunos están un poquito enredados con esto les explotó la cabeza algunos conocían esto desde antemano y no les interesa pero sinceramente este curso netamente son para aquellas personas que no saben nada de trading en el video anterior hablamos del aspecto más técnico algo más concreto superficial ok para entrar en detalle después ahora hablamos de análisis fundamental de una acción algo más superficial no tan en profundidad dándole las primeras directrices para que ustedes empiecen a profundizar ¿qué espero con esto? ¿qué es lo que quiero? porque yo después voy a hacer videos individuales no tanto un curso cierto secuencial voy a hacer videos individuales en el cual voy a profundizar por ejemplo en los resultados financieros voy a profundizar en eso ¿cómo impacta un resultado financiero en esta empresa? ¿cómo impacta por ejemplo en aspectos macroeconómicos? ¿qué pasa con la FED? ¿cuándo dice esto? ¿cuándo dice esto otro? ¿qué pasa con los con los el tema los rendimientos del tesoro? ¿cuál es la relación que existe entre el rendimiento del tesoro la FED la inflación el PIB ¿qué pasa cuando salen temas calendarios un calendario económico? eso fue lo que me faltó hablar ahora y con esto terminamos ¿ok? un calendario económico normalmente nosotros vamos a tener un calendario económico que quiere decir todos los días van a aparecer noticias que nosotros tenemos que estar monitoreando ¿ok? por ejemplo en esta semana tuvimos esta cantidad de noticias el día 11 12 13 14 15 toda esta semana tuvimos todas estas noticias todos estos reportes ¿cuáles son los reportes que tenemos que considerar analizar o tener presente son estos esto que tenemos acá con rojo esto que tenemos acá este que tenemos acá importante este también que tenemos acá esto que tenemos acá esto que tenemos acá ¿cierto? este también y ese por ejemplo cuando nosotros estamos en el día de mercado y vemos que a las 11 de la mañana tenemos un reporte de la EIA que netamente es un reporte del petróleo quiere decir cuánto inventario hay de petróleo nosotros tenemos que colocar wow existe un reporte que puede mover al mercado ahora ¿cómo se analiza cada uno un reporte? eso lo vamos a ver en videos un poquito más individuales cada uno de estos reportes lo vamos a analizar en videos más específicos a futuro aquí solamente le estoy diciendo que tienen que analizar diariamente cuál es el calendario económico quiere decir qué noticias qué reportes van a salir en el día de mercado y que pueden afectar al mercado como pueden ver los que están con puntito rojo mueven al mercado y cuando tenemos letras rojas mueven mucho al mercado por ejemplo el día jueves habló Jeremy Powell que es el presidente de la Fed la Fed mueve mucho el mercado ok entonces tenemos que estar presente que si nosotros tenemos posiciones abiertas para Day Trading a las 10 de la mañana se van a mover mucho ojo con eso acá por ejemplo tenemos el tema del reporte del desempleo también vamos a hacer un video analizando el reporte de desempleo analizando los principales reportes que pueden afectar al mercado lo que quiero decirle con este video es que existe un calendario económico con reportes que mueven al mercado bueno esta es una página que realmente me gusta mucho existen otras páginas en el cual también te diferencian entre las noticias que te generan mayor impacto y cuáles no te generan tanto impacto en este caso así está estructurada esta página ok así que cuando ustedes vayan a hacer Day Trading tengan presente que pueden aparecer uno un Upgrade o Downgrade de la acción afecta directamente a la acción otros calendarios económicos en el cual afecta directamente al mercado ok ojo con eso ok siempre tenemos que estar todo esto por eso que les digo que el trading no es que sea difícil tener todo esto tratar de mirar todo esto cierto en la mañana es decir a ver hoy día va a hablar Jeremy Powell así que no puedo operar no puedo tener posiciones abiertas a las 10 de la mañana porque va a hablar Jeremy Powell y los movimientos son muy volátiles así que no considero posiciones antes de las 10 de la mañana y lo dejo anotado donde lo anoto en una libretita ok en una libreta yo tengo una libreta anoto todo digo ok estas son mis acciones que estoy analizando estas son las zonas que yo tengo pensado entrar pero presente que Jeremy Powell habla a las 10 de la mañana así que no voy a tener posiciones abiertas a las 10 de la mañana listo y así ok o por ejemplo esto no es tanto porque estos fueron reportes que fueron a las 8 y media de la mañana o sea una hora antes que arranque el mercado ok el mercado de la bolsa de Nueva York parece que nos lo dije arranca a las 9 30 de la mañana hora Nueva York y cierra a las 16 horas hora Nueva York eso es ok por ejemplo ustedes dependiendo del país tienen que buscar siempre hora Nueva York si están en España normalmente va a abrir 3 y media 4 de la tarde hora española acá en Chile actualmente está abriendo a las 11 y media de la mañana cada uno es responsable de buscar la relación de horarios cierto en función del horario de Nueva York ok vamos a hablar igual cuál es el mejor horario para operar eso lo vamos a ver después ok cuando hablamos de estrategia hablemos de alguna forma de comportamiento de plan de trading ok referente al horario bueno eso eso es lo que quería compartir con ustedes en este video espero que les haya gustado muchachos espero que haya sido de su agredo un aspecto más fundamental insisto es un análisis fundamental superficial no tan en profundidad aquí faltan muchas cosas por ejemplo falta el PE el PEG las proyecciones a 5 a 2 años cuáles son por ejemplo la comparación entre entidades esta empresa cómo hacer todo eso lo vamos a analizar más en profundidad en videos individuales en mi canal de YouTube por eso los insto a que se suscriban para que estén estén atentos cierto a los próximos videos que voy a estar subiendo porque van a ser videos de mucha calidad y videos que en la web cuestan muy caro muy caro ok y yo lo entrego a ustedes gratuito porque yo tengo una misión en esta vida todo lo que sé lo tengo que compartir con ustedes esa es mi misión y eso es lo que yo vengo a hacer acá a YouTube ok y mi misión es tratar de sacar tratar de mitigar o tratar de que ustedes no vayan a comprar un curso de 5 mil dólares sabiendo que lo que yo les estoy mostrando acá es mucho más de lo que van a adquirir en ese curso ok se los digo sinceramente hay cursos que valen 3 mil euros 3 mil euros y solo le entregan una estrategia una estrategia sigue esta estrategia porque te hará millonario no por favor no hay un video en mi canal donde hablo de la escuela de trading que escuela recomiendo que tipo de escuela recomiendo no que que escuela digo que tipo de escuela recomiendo funciona a 3 requisitos importantes ok bueno me despido espero que les haya gustado este pequeño análisis más que pequeño son más de 2 horas de análisis fundamental pero es importante que si no si tienen alguna duda háganmela saber acá abajo en los comentarios yo les respondo con mucha sin ningún problema ahora si encontraron que tuve alguna equivocación en algo por favor háganmelo saber y posiblemente me haya equivocado hablar 2 horas seguidas ok de algo a veces uno se enreda en las palabras ok pero bueno háganmelo saber yo estoy a estar respondiendo las preguntas arriba está mi instagram mi twitter mi facebook también respondo por ahí ok los espero en el próximo video en el próximo video como vemos acá vamos a ver vamos a ver un resumen de lo que hemos visto actualmente ya vimos eso vimos el tipo de trader vimos como se lee una vela vimos el precio y volumen vimos la fósfera y demanda vimos medias móviles vimos soporte resistencia vimos breakout breakdown línea de tendencia hoy vimos análisis fundamental nos queda ver psicología de trading patrones técnicos estrategia de swing y day trading plan de trading y aquí no se ve lo otro pero es el tema de la práctica y el diario de trading ok nos queda mucho como pueden ver nos quedan la psicología que es súper importante los patrones la parte un poquito más de aplicación ok y aquí me falta meter aquí me falta algo súper importante muchachos no sé si meterlo por acá pero es la gestión monetaria que no es un video que voy a hacer ahora ya que es un video que ya está en mi canal referente a la gestión monetaria solo lo voy a enlazar con esta serie de videos ok bueno eso es lo que les queda les insisto a que se suscriban para que cuando suba el próximo video referente a este curso lo vean de inmediato ok lo otro si tienen dudas cierto háganmela saber en los comentarios o si no paren el video vean las veces que quieran para que ustedes vayan tomando apuntes referente al aspecto más fundamental ok así que me despido hasta siempre muchas gracias nos estamos viendo en los próximos videos comparten este video en sus redes sociales no tengo ningún problema para que los demás tengan la posibilidad de ver este pequeño curso de introductorio ok nos vemos hasta siempre muchas gracias se pide Marcos Stock Trader o sea Marcos Contrera es mi nombre hasta siempre muchas gracias adiós para que los demás nos vemos en los próximos videos